Médicos independientes afirman que la nueva tarjeta que está entregando el Ministerio de Salud a los vacunados de COVID-19 en Nicaragua se podría convertir en el nuevo requisito para los viajeros a cada uno de los países, aunque no va a sustituir al certificado de salud a nivel nacional. En el programa empleado de inmunizaciones existe la tarjeta de vacunación en donde se debe de empezar a pensar en incluir la vacuna del coronavirus porque los expertos mundiales han dicho ya que el coronavirus se va a convertir en una enfermedad endémica y que es probable que necesitemos vacunarnos anualmente dependiendo de cuánto dure la inmunización que brinden las vacunas. Las vacunas solo son para prevenir, pero conforme va avanzando la edad de los adolescentes y pasen adultos, estos probablemente van a necesitar también vacunarse. Bueno, yo creo que no va a sustituir un certificado de salud. Lo que sí puede afirmar es que está inmunizado contra el COVID, que es un requisito del reglamento sanitario internacional. Es decir, cada país está en su potestad de exigirle a cualquier inmigrante a la hora de ingresar a su frontera cualquier vacuna que se le ocurra, la de la hepatitis, la de la fiebre amarilla que se acostumbró para ir a América del Sur y ahora la del COVID, pues que va a ser obligatoria. Entonces va a haber, me imagino, un carnet de viajero. Un problema que detectan los médicos es que estas tarjetas son del mismo color, lo que sería un riesgo en un futuro cuando existan en Nicaragua distintas vacunas, pues la mayoría son de dos dosis y tienen que ser de la misma marca para que haya efectividad. Probablemente, como vienen diferentes tipos de vacunas, hay que idear un color específico para cada vacuna porque la misma vacuna que se puso alguien, si es Sputnik, la misma vacuna debe ser Sputnik la segunda dosis. El que se pone COVID-Shield, la primera dosis, debe ser COVID-Shield la segunda dosis. Es decir, no se puede estar poniendo cualquier cosa. Y si en algún caso viniera la vacuna, una dosis que es de Johnson & Johnson, entonces esa sí es una sola aplicación. Los médicos afirman que aunque actualmente el MinSA haya ya dado las fechas y lugares de aplicación de vacuna, no signifique que este sea un esquema de vacunación como el que exige el mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX. Entonces, este escalonamiento debería estar determinado por la cantidad de vacunas que tengan. Mientras tengamos pocas vacunas, nosotros tenemos que ser más selectivos en la aplicación de la vacuna, pero con lógica. Primero, como dije, los médicos para que aseguren la permanencia y el funcionamiento de los servicios críticos, los servicios sanitarios. Segundo, mirar pues aquellas personas que son de la tercera edad y que tienen enfermedades agregadas. Y después, con las vacunas que sobren, pues vacunar al 100% de mayores de 18 años, que es donde está destinada en este caso la Sputnik. Según el Ministerio de Salud, hoy jueves la vacuna se estaría aplicando en el Hospital Cruz Azul y en la Clínica Médica Provisional San Juanjoche, en Chinandega. El día de mañana, viernes 5 de marzo, en el Lenín Fonseca, el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños y en el Hospital Salud Integral. Y el día sábado 6 de marzo, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, el Hospital Alejandro Dávila Bolaños y el Hospital Montespaña. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.